Y lo veíamos cuando ocurrió, cuando Renovación Nacional finalmente definió su postura frente a las elecciones municipales de Ñuñoa y le entregó su respaldo al actual alcalde de la comuna Andrés Sari. Tomamos contacto con Alicia Contreras, quien estaba ahí, nos cuenta más detalles de esta determinación del partido a solo horas de que termine el plazo de inscripción de los candidatos. Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Jacinta, así es. Finalmente Andrés Sari, el actual alcalde de la comuna de Ñuñoa, será el candidato de Chile Vamos para las próximas elecciones municipales de octubre. Esto tras una larga incertidumbre entre finalmente quién sería el candidato, si Andrés Sari o el ex Edil Pedro Zabat. Tras esta larga incertidumbre, finalmente al mediodía, RN tomó su decisión y la directiva del partido llegó hasta la sede para comunicar quién finalmente será el abanderado de la oposición. Escuchemos las palabras de Cristian Monqueber. A todas luces, la mejor carta, muy dispuesto, con ganas y generosamente, porque había tomado una decisión distinta y nosotros fuimos a interrumpir esa decisión distinta. Y hoy día, frente a esa situación y esa decisión que se nos venía encima y frente a la posibilidad de ir con dos candidaturas, sobre todo por lo que había planteado el candidato Sari, el alcalde Sari, de ir sí o sí, como se leyó en algunos medios de comunicación. Hemos conversado con Pedro Zabat, un gran amigo y un gran liderazgo dentro de Renovación Nacional, y hemos resuelto tener una candidatura única en la comuna. Hemos resuelto apoyar desde la coalición la decisión de que sea la candidatura de Sari la que lleve adelante las banderas de nuestro sector en la próxima elección municipal. Una decisión generosa. Bueno, ahí teníamos las palabras entonces de Cristian Monqueber, quien apoyó a Andrés Sari. Recordemos que Pedro Zabat estuvo al mando de la comuna durante cinco periodos, sin embargo, renunció hace algunos meses y hoy apostaba por volver a la alcaldía de Ñuñoa. Sin embargo, hoy debió bajar su candidatura para evitar entonces que Andrés Sari fuera como independiente y así poder aumentar las opciones de vencer a la candidata de la nueva mayoría, Elia Molina. Pedro Zabat llegó hoy a la sede de ERN, donde se refirió a la bajada de su candidatura. Escuchemos. Yo soy un soldado militante de un partido y cumplo, y mi palabra vale. Lamentablemente la palabra del señor Sari no vale, y eso los ñuñoainos lo van a saber muy bien en la campaña, yo creo que vamos a perder en Ñuñoa, y esa situación nos genera mucho dolor, porque nadie puede confiar en un personaje como él. Nunca ha cumplido su palabra y la cumple ahora tampoco, y solamente se dedica a extorsionar a las personas que con mucha generosidad trabajamos en un partido por la sociedad y por la sociedad que queremos. Lamentablemente esa cosa es así. Yo quiero agradecer, en todo caso, la confianza de más de 3.600 personas que están acá, es un paquete bastante, con su nombre y apellido como corresponde, me alcanzaría como más o menos 7 candidaturas independientes, para decirles que lamento sinceramente no poder ser su candidato, que hice lo que podía hacer y que estaba al alcance de mi mano. Bueno, ahí teníamos las palabras de Pedro Zabat, quien criticó la candidatura de Andrés Sari y aseguró que RN podría perder la alcaldía de Ñuñoa. Sin embargo, conversamos con el ahora candidato a las elecciones municipales en Ñuñoa, Andrés Sari, quien reiteró que es él el más competitivo para vencer a Elia Molina. Escuchemos. Bueno, y ya con la decisión tomada, Chile Vamos inscribirá este lunes, al mediodía todas las candidaturas al CERVEL. Estaremos atentos entonces a cómo se desarrolla esa noticia, Jacinta. Así es, Alicia, algo que generó divisiones en Renovación Nacional, ya lo veíamos con estas palabras de Pedro Zabat, bastante críticas a Andrés Sari, quien es ahora el único candidato del sector en estas elecciones y, lo decías tú, el día de mañana ya vence el plazo para inscribir a los candidatos para los comicios de octubre. Que estés muy bien. Buenas tardes.